¿Estás buscando un micrófono para grabar videos, streamear o tal vez hacer conferencias? Bueno, este puede ser una excelente opción Porque tiene tecnología para eliminar los ruidos exteriores Tanto que ni siquiera te has dado cuenta que esto no es una moto eléctrica Es una Honda Navi de combustible Ahora el audio que están escuchando es del DJI Mic Y estos son los Mahono 620 Tienen algunas contrapartes pero también tienen cosas muy interesantes Lo que les enseñé al principio es una tecnología de cancelación de ruido Y eso te ayuda justamente a eliminar todos los ruidos que no son la voz principal del video o donde estés grabando Dentro del estuche tienes dos micrófonos y el estuche también los carga También cuenta con dos imanes, pero estos dos imanes son un poco molestos Porque no pueden ir dentro del estuche, esto definitivamente creo que es un error de diseño Aunque les voy a ser muy honesto, encontramos una solución Se los puedes poner en las patas del estuche y listo, ya lo puedes transportar a todos lados Pero ahora, ¿cómo se escuchan estos micrófonos? Y así es como se escuchan Pero también se dio en cuenta que la calidad de imagen cambió porque no lo puedes conectar directamente a una cámara Estos micrófonos son solamente para utilizarse con un celular Y eso se debe a que el receptor es USB-C y se puede conectar prácticamente a cualquier dispositivo A excepción de los iPhones un poco más antiguos porque solamente los nuevos cuentan con USB-C Ahora, en cuestión de duración de batería cuentan con 6 horas de reproducción continua en los micrófonos Y el estuche de carga te da 12 horas adicionales, quiere decir dos cargas más Y eso es bueno porque no tienes que estar cargando cada uno de manera individual Y sesiones más largas de 6 horas son complicadas Pero lo más seguro es que para la mayoría de las personas 6 horas sea suficiente Por lo menos para mí, creo que está perfecto Ahora, lo interesante del micrófono no es solamente la calidad del audio ni la duración de batería Sino las funciones adicionales que tiene Ahorita estoy con cancelación de ruido activa Entonces, si tengo tal vez un aire acondicionado, un ventilador, una turbina o una moto como vieron al principio Lo cancela por completo, lo puedes apagar Y también puedes tener dos modos de cancelación Está el de exteriores y el de interiores Y así es como suena apagado Ahí se puede escuchar todo lo que está a tu alrededor Por si quieres tener una narrativa un poco más natural Porque eso sí, la cancelación funciona muy bien Pero sí se siente un poquito robotizada No mucho, pero sí te das cuenta que algo está pasando con el audio Y no es completamente natural Pero es solamente si eres muy muy exigente Ahora, tiene otra función que yo no utilizo Y ustedes me podrían decir si tal vez para ustedes es útil Y eso es esto Tiene eco ¿Ya se dieron cuenta cómo se ha visto? No sé si cantas No sé si quieres tener algún tipo de efecto en específico Puedes utilizar esto Yo no lo voy a utilizar para absolutamente nada Pero creo que la función de cancelación es algo que sí me sirve Y sí voy a estar utilizando especialmente cuando viajo en lugares muy ruidosos Muy práctico La verdad es que estoy satisfecho especialmente por el precio Pero todavía no acabamos Hay otras funciones también interesantes Si quieren saber si puedes monitorear el audio Lo puedes hacer directamente desde el receptor Lo cual está muy chido Pero también lo puedes hacer directamente desde el micrófono Así que puedes traer doble monitoreo La persona que te está grabando Y tú que estás hablando Por si estás en un podcast o algo por el estilo Ahora, no todo con estos micrófonos es conveniente Sí tienen algunas contrapartes La principal contraparte que tiene son los imanes Es un diseño que se agradece que tengas Que es este por acá Pero es incómodo estarlos cargando por aparte No es muy intuitivo No es ergonómico de acuerdo al micrófono Y a veces pierde un poquito de fuerza Cuando lo pones entre el micrófono y la ropa No se siente tan firme De hecho cuando estaba en la moto Pues como que me daba medio miedo Que se fuera a zafar No es tan confiable Como lo que encuentras en un DJI Mic El segundo aspecto es la calidad del audio De estos micrófonos A pesar de que es buena por el precio Sigue sin compararse con otras marcas en mi opinión Especialmente su principal competidor Que es el DJI Mic Eso sí, DJI Mic le lleva miles de pesos de diferencia En cuestión de calidad-precio Así que eso es lo que más conviene de estos micrófonos Por último Los micrófonos también pueden alcanzar hasta 100 metros de distancia De acuerdo a Mahono Pero a nuestras pruebas Con tan solo alejarnos tal vez unos 30 metros Ya se empezaba a notar un poquito de interferencia Como que se empieza a cortar ocasionalmente Especialmente si de repente se atraviesa un objeto Y no es igual de premium De nuevo, como otras marcas Como puede ser DJI En esos micrófonos es complicadísimo que se corte Una vez hicimos una prueba Yo ni siquiera me veía en cámara Y todavía se escuchaban los micrófonos Pero estos sí tienen un poco más a cortarse Y eso es también Porque pues la tecnología es un poco más básica Otro aspecto que también puede ser importante Para algunos de ustedes Es que a pesar de que se pueden conectar al teléfono No tienen una aplicación Lo cual quiere decir que Si voy a tener algún error de software, firmware O compatibilidad con algún dispositivo Sería complicado arreglar Si vas empezando Lo que vas a tener que desembolsar con este micrófono Van a ser 54 dólares En la página oficial de Maono Quiere decir aproximadamente 899 pesos Muy muy económicos Los vi en algún momento en Amazon Ahorita creo que están agotados Cuando estén disponibles por ahí Se los voy a poner abajo en la descripción Pero ahí estaban un poquito más caros Me parece ser que los vi más o menos en 1200 pesos De todas formas creo que es un precio muy razonable Por lo que estás obteniendo Y si estás empezando Y no quieres tener un micrófono Lavalier de cable Bueno, es una excelente opción Ah, y si También le puedes conectar Un micrófono de Lavalier dedicado Por si quieres esconderlo Y pues que el audio sea un poco más discreto Y sabes que otra cosa es muy discreta Bueno, el botón de suscribirse Que casi no se ve Pero ahí está ahí abajo Y también este video de por acá Que seguramente no has visto Y ya está ahí abajo en la descripción Y ya está ahí abajo en la descripción Y ya está ahí abajo en la descripción Y ya está ahí abajo en la descripción